Ya va a empezar la función, ya abrió el telón No, no Frío como hielo, cuando te veo pasar Siento que del suelo me quiero despegar Cuando estoy contigo me olvido de mis miedos y en el amor vuelvo a creer Contigo vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Tu tienes todo perfecto para mi Vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Tu tienes todo perfecto para mi Solo dame tu amor, dame tu amor Y estaré aquí por siempre Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Y estaré aquí por ti Este sentimiento no lo puedo explicar Cada día es más grande y cada día te quiero más Cuando estoy contigo me olvido de mis miedos y en el amor vuelvo a creer Contigo vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Tu tienes todo perfecto para mi Vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para negarte Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Tu tienes todo perfecto para mi Solo dame tu amor, dame tu amor Y estaré aquí por siempre Y estaré aquí por siempre Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Y estaré aquí por ti Contigo vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Lo tienes todo perfecto para mi Solo dame tu amor Contigo vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Tu tienes todo perfecto para mi Vuelvo a enamorarme, no puedo negarte Que yo soy solo, solo para ti Y es que fue tan fácil de ti enamorarme Lo tienes todo perfecto para mi